Ahora sí le voy a pedir a todos, absolutamente todos los invitados que ya están con nosotros en este salón de eventos que se pongan de pie, porque ha llegado el momento de recibir a los anfitriones de la noche Todo el mundo de pie, quiero que recibamos a la señorita quinceañera Jennifer Ávila, acompañada de sus papás Alejandro y Luciana Ávila Además los padrinos de honor Carlos Chávez y esposa ¡Al ritmo de banda señoras y señores! ¡Los vamos a recibir! ¡Que se escuche la banda dos mil! ¡Ya los escuchamos a Flavos, señoras y señores! ¡De esta manera es como lo presentamos oficialmente! ¡De esta manera es como lo presentamos oficialmente! a la señorita Jennifer Ávila hoy en compañía de su papá y de su mamá y de su mamá en este momento tenemos a la familia completa y los padrinos de honor con aplausos para la banda 2000 y los padrinos de honor con aplausos para la banda 2000 Que se escuchen los aplausos, señoras y señores, al estilo michoacano y con la banda 2000 celebrando los 15 años de la señorita Jennifer. Gracias por ver el video. Gracias. 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 deepamilyş. adelanteşs a la adultez a la adultez. hoy estás cumpliendo tus quince años amigos y familiares se sienten feliz y orgullosos porque les hicieron la invitación a este evento íntimo de la familia Ávila hoy todos juntos reunidos celebramos que se queda atrás una niña para darle vida a una mujer adulta a partir de hoy vienen nuevas emociones nuevos caminos que descubrir nuevos horizontes pero también vienen nuevas responsabilidades como mujer adulta y con la sabiduría los consejos de tus papás de tus abuelitos y todos tus amigos y familiares seguro que vas a lograr el éxito en la vida le damos un aplauso a la abuelita al aceptar esta muñeca este último juguete como niña está renunciando a todos los juegos de niña se quedó atrás esa niña que durante 15 años alegró los corazones de la familia Ávila el hogar de la familia Ávila ahora como toda una joven adulta sin duda alguna seguirá haciendo que sus padres se sientan orgullosos de ella de tener a su princesa convertida en una reina en toda una joven adulta en ese momento se están abriendo esas cajas enormes pero saben una cosa los grandes regalos vienen en las cajas más pequeñas y es precisamente ahí donde se hace presente ese regalo sorpresa ese regalo que está haciendo entrega Laura Padilla y Rey David dos tres feliz así como están no se me muevan así como están yo les voy a preguntar ustedes saben cómo se hacen las olas las olas ok vamos a hacer una ola de donde están los niños hasta donde están los chambelanes todos juntos ¿listos? una dos tres la ola la ola la ola no juntitos va de nuevo porque los niños no listos no me entendieron muy bien pero ahora sí ya saben cómo es la dinámica una dos tres la ola la ola la ola ahora fíjense bien don Alejandro los que no se quisieron levantar van a participar en la ola ¿sí o no? desde allá la última mesa de la orilla desde allá vamos a empezar va a seguir hasta acá y va a terminar acá de este lado donde están los barandales ¿de acuerdo? listos desde allá donde está aquel señor parado en la esquina allá que levantó la mano listos una dos tres viene la ola desde ahí ahí viene ahí viene ahí viene ahí wow ¿vieron eso? esta mesa nada más levantó el puro dedo en serio mire otra vez viene la ola la ola la ola desde allá mira 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 para que lado para que lado sigue 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 viene por este lado viene más rápido chau